A Reyes Vicky tenemos al anfitrión de la noche. Es verdad, quien estuvo a la cabeza de toda la organización lo tenemos al señor intendente de la ciudad, el doctor Julio Bravo. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Así es. Bueno, recién llega el predio, ya pudo recorrer algo, vio que la gente está llegando de a poco. Sí, a pesar de ser muy temprano todavía, ya he podido observar que hay gran cantidad de gente en el predio que está organizado para que podamos disfrutar de una hermosa noche. El tiempo nos acompaña. Sí, podríamos recorrer hace rato la zona también. Tenemos una gran oferta gastronómica dentro del predio, así que la gente puede aprovechar eso también. Acá adentro van a encontrar todos, tanto bebidas como comidas. Es un espectáculo muy completo lo que se ha organizado. Efectivamente, como venimos trabajando, la idea es que este festival sirva, además de que la gente pueda disfrutar de los artistas, también para que puedan moverse la economía de nuestra ciudad con todas aquellas personas que trabajan en el rubro gastronomía, en comida, como voy a decir, de distintos tipos, comidas regionales y las correspondientes bebidas. Así que realmente estamos para disfrutar de una hermosa noche. Este año, sin dudas, que el festival pegó el salto de calidad que merecía, ¿no? Efectivamente, Pedro. Hemos trabajado desde hace más de dos meses justamente para tener lo que San Pedro se merece, que es un gran festival, que es un gran festival. Debemos recordar que desde cuando llegamos en el año 2015, no había un festival de música en nuestra ciudad, que es la puerta a lo que es el Ramal Cujeño. Bueno, decidimos trabajar junto a nuestros artistas, junto a nuestra gente, y hoy tenemos un éxito sin precedentes. Inmediatamente que pase este fin de semana, que este Festival de la Peña Corralada, que ahora tiene dos jornadas, vamos a comenzar inmediatamente a trabajar para que el año que viene podamos traer artistas nacionales de primer nivel y tener realmente el festival que nos merecemos acá en San Pedro. Y entonces, ¿el carnaval de San Pedro el próximo año también tendrá un salto de calidad? Sin lugar a dudas, he conversado ya con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Queremos, siguiendo lo que él está haciendo en materia de turismo, posicionarnos, como venimos trabajando para ello, en el principal corso de la provincia de Jujuy, tanto en verano como en invierno. Bueno, realmente nos fue muy bien con este carnaval oscorso de invierno. Bueno, también tiene mucho que ver el comercio, muchos sponsors también colaborando en esta noche, el gobierno también es muy importante, la colaboración de Gerardo Morales para la realización de hoy. Sí, el gobernador lamentablemente me dijo que está trabajando desde el punto de vista de la política, hoy está visitando Entre Ríos, una provincia donde el radicalismo tiene una gran fortaleza, así que Gerardo Morales está allí presente, militando como tiene que ser, en búsqueda de un futuro venturoso para los argentinos, así que no ha podido por ese motivo concurrir. El vicegobernador también está en idéntica situación, pero vamos a tener esta noche acompañándonos la presencia de los intendentes de toda nuestra zona, no sólo del Román Cujeño, sino también de la zona de los valles, porque va a estar llegando Bruno Monzón de Pampa Blanca, va a estar llegando Marcelo López, intendente de Puesto Viejo, y también mi gran amigo Goyo de Aguascalientes. Así que, además de dirigentes como Piqui Bernis, que nos va a estar acompañando esta noche, así que gran parte del gobierno provincial va a estar presente junto a nosotros para disfrutar de esta jornada. Vamos a aprovechar esta noche para estar junto a todos los intendentes de la zona, de nuestra zona, todo lo que es las yungas cujeñas, nos van a estar acompañando, estamos esperando que llegue Iván Poncio de Fray de Pintado, Hayat, Ocar Hayat, de Libertador General San Martín, y todos los intendentes de nuestra zona. Así que nos ha tocado una hermosa noche, una noche cálida, así que vamos a estar dándole el calor de los sanpedreños a todos quienes nos visiten. Doctor, el festival recién está empezando, nosotros vamos a acompañar a todos los televidentes que estén del otro lado, no únicamente acá en la provincia de Jujuy, sino también de Salta, Corrientes, les mandamos saludos a todos, y dejamos el micrófono abierto para que usted invita a la gente que todavía está en su casa, que llegue al festival que recién está empezando. Estamos perfectamente organizados, así que sanpedreños, jujeños, a llegar por el predio de la Milera, en nuestro festival de la Peña Colorado, vamos a disfrutar seguramente hasta las 5 o 6 de la mañana, a full, en paz y en familia. Si tienen ganas de bailar, bailen, y si tienen ganas de gritar... Bien.